¿Estás incómoda? ¿Prefieres no ir? No, no sé si me lo estás preguntando. Chepa, tú sabes que a mí no me gustan los privilegios. Simplemente no quiero a nadie que no esté convencido de lo que va a ser. ¿Y cuando no he estado convencida de mi trabajo? Estabas incómoda en la junta y te siento incómoda ahorita. Pues sí. Pues sí, ¿por qué? Porque tú y yo hicimos un trato que damos de no hablar de Gustavo Velasco y otra vez aparece en medio de todo esto. Yo tengo derecho a estar incómoda, ¿no? Sí, tienes el derecho siempre y cuando hagas bien tu trabajo. Y creo que lo vas a hacer muy bien. A mí lo que me gustaría saber es hasta dónde vamos a permitir que Gustavo Velasco lleve a cabo sus planes. Está presentando sus pruebas, Chepa. ¿Lo vamos a dejar que ascienda hasta que se convierta en un tipo como el tal Escorpión? Es un pasado de lanza en la calle. ¿De qué hablas? De Inés, ¿de cómo tratas a Inés? ¿Cómo que cómo la trato? ¿Usted está hablando porque no quise que viniera? No quiero que le pase nada. No, no nada más ahorita, sino cómo la tratas siempre. Ella siempre te quiere ayudar y tú haces todo nada más para alejarla. ¿Qué te da asco? ¿Te cae mal o qué? Oye, ¿de qué estás hablando? Párale, ¿de qué hablas? A Inés la quiero. La quiero muchísimo. Trátala bien. Tony. ¿Ew? ¿Por qué no me dijiste que fuiste a ver a tu papá? Se me olvidó. Ay, Tony, por favor, ¿cómo se te va a olvidar? Mamá, no pasó nada. No me hizo nada. Fui allá porque quería hablar con él sobre lo que pasó con Claudia. Pero apenas llegué, me fui. Verónica estaba. A ver, mi amor. ¿A dónde fuiste hoy? A la escuela. Quiero recuperar las clases que perdí. Mamá, es en serio, fui a la escuela, no seas paranoica. ¿Sabes qué? Ya me tengo que ir a estudiar. ¿Qué hora es? ¿Por? No, ni por nada. Lo que pasa es que quedé con Raúl de que me va a prestar los apuntes de los días que no fui a la escuela. Para ponerme a la corriente. Y ya, tengo que hacer eso. Me voy, chao. Oye, ¿no vas a comer conmigo? No, no tengo hambre. Además, ¿tengo qué? Tengo que ver a Raúl, ya te dije, ¿no? Chao, me voy a votar. Cuídate, Tony. Sí. Cuídate. Muy bien. Ya todos saben lo que tienen que hacer. Ahí hay tres guaruras de los narcos. Y seguramente debe haber dos más del otro lado de la cabaña. Y quién sabe quién esté adentro. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Si hay que someter a alguien, háganlo con extrema discreción. Está bien. Todos a sus puestos. Vámonos. Voy a tratar de revisar la cabaña desde otro ángulo. Carlos, ¿tú te vienes conmigo? Vamos. Relajado, ¿eh? Relajado, ¿eh, mi tarta? Sí, sí. Mira nada más. Ahí está el comité de bienvenida. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ¿qué no era más fácil si venías con una mujer? ¿Aquí estoy? Date la vuelta. Ya nos vieron, ya nos vieron. Sí, sí, sí. Todos tranquilos. Todos queremos ganar un plumazo de entrada, ¿no? Todos tranquilos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Todos queremos ganar un plumazo. Oh, there's nada. Ay, ¿a dónde me trajiste, papito? Vente, mamita. Vamos a reunirnos con unos amigos. Trate yo de fiesta, ¿eh? ¿Qué onda? Buenas. Soy Gustavo Velasco. Tengo una cita aquí pendiente. De espaldas, manos sobre la camioneta. Revísalos. Quietos. Órale. Bueno, entonces voy a avisar que ya están aquí. Aquí me esperan. Quietos. No, hombre, cántese uno a usted. Jefe, ya llegó el que viene a hacer la tranza. Viene acompañado de otro vato y una vieja. ¿Ya lo revisaste? Sí, señor, están limpios. Entonces, ¿qué entrecuate con la lana y la vieja? El otro que se quede afuera. Como usted diga. Mire nada más, cuánto tigre. Sí, sí, Esteban. Seguimos con lo planeado. Voy a estar al tanto de cualquier novedad. ¿Qué haces aquí, Antonio? Verónica habló conmigo, Jefe. Entendí que estabas dudando de mí, ¿no? Así que aquí estoy voluntariamente para que me interrogues y si encuentras algo sospechoso, pues me quedé preso de una vez, ¿no? Acuérdate que tú no sabes nada y que simplemente eres una constituta que está aquí para acompañarla, ¿no? Pues entonces déjame ensayar. Me tomaste por asalto, me despojaste del dolor. Este amor es un milagro, viviré por ti, moriré por ti y nadie nos dio dolor. Lo prohibido sabe a gloria, no existe juicio ni existe perdón. No me culpes por amarte, mejor enciérrame en tu prisión. ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón, ladrón de corazones?